¡Ey! Policía Rituño, te vemos aquí en el South Festival presentando a Detective Turé, que es una apuesta de parte de Televisión Española muy innovadora, ¿no? Cuéntame un poquito tu trama y tu personaje. Bueno, mi personaje es Charo. Charo es una mujer adinerada, que tiene una casa grande en un barrio de guecho, con piscina, que vive muy bien. También es dueña de una gran inmobiliaria. Tiene muchos inmuebles en el barrio de San Francisco, que es un barrio así, deprimido, de Bilbo. Y lo que quiere hacer es, no es nada personal, pero ella quiere hacer sus negocios, claro. Como mujer de negocios lo que quiere es gentrificar. Y ahí choca de frente con toda la comunidad, la asociación de vecinos de San Francisco, de toda la gente que está ahí tratando de sobrevivir. Y uno de ellos es Turé. ¿Cómo se conocen Charo y Turé? Porque Charo es la primera persona que le contrata de detective. Porque le estaban poniendo los cuernos, ¿no? Sí. A Charo, que es una mujer exitosa, rica, le va fatal en la vida emocional, porque su marido le engaña con una mujer precisamente de ese barrio. Ella ya ha mandado un detective para que le haga unas fotos, para poder probar que su marido le engaña y poder divorciarse bien, pero le han desvalijado. ¡Pobrecita! Como ella canta en un coro, de pronto irrumpe en medio de un casting de voces de esa coral un chico africano que está huyendo de la policía, que no le queda otra que cantar en ese trance, y que se escapa y se le cae un papelito donde dice que es un gran vidente africano y que echan los caracoles. Entonces ella aprovecha la ocasión para proponerle, mira, yo no te quiero como vidente, yo te quiero como detective, síguele a mi marido, hazle fotos a ella. Él, que es una persona súper noble y con principios, dice que no, pero como tiene gran necesidad y yo le ofrezco dinero. Y empieza así la relación, una relación muy curiosa, de dos seres que habitan mundos totalmente diferentes, pero que de pronto se entienden y se cuentan sus vidas, o sea, y se piden ayuda en ciertos momentos. Entonces es muy cómico y es muy curioso la relación, a mí me gustó un montón. Hablaban antes de la propuesta que es esta serie, porque primera serie en plena 2024 con un personaje como Malcom. ¿Qué de importante es esto? Y sobre todo que se lleve a la tele abierto, que todo el mundo lo pueda ver al final. Yo diría que ya era hora, que ya era hora de que no solamente protagonicen series, personas blancas, caucásicas, lo que sea, sino personas de todo tipo como las que habitamos esta tierra, y con la problemática, porque no deja de ser un poco abrir un catálogo de, mira, esto es lo que está pasando, esta es la problemática que tienen las personas migrantes, este es el modo de vida que tienen, su manera de sobrevivir sin papeles. Lo que hace el audiovisual contando una historia así es que tú te pongas en la piel del otro, con lo cual se genera un entendimiento y muchas veces puede llegar a solucionarse un problema entendiendo al otro, que es lo que creo que aporta de nuevo esta serie, el dejarse de rumorología y de lo diferente culturalmente y lo alejado de mí es mi gran enemigo o enemiga, y ver que en realidad somos todos gentes y personas con los mismos problemas vitales, las mismas emociones, traumas, pero que no hay que meter codazos al de al lado, que si igual las cosas no funcionan, no funcionan de manera estructural. Yo creo que todo eso se pone ahí encima de la mesa y que es una gran cosa para ser 2024, no está mal, ya era hora. Al final esto es ficción, pero no es nada más alejado de la realidad de lo que está pasando hoy en día. Y bueno, lo decía antes José Pastor, que al final si se habla para bien o para mal, está bien que se hable y que se genere este debate y que se abra ya por fin. Me parecería alucinante que se genere un debate en torno a que un actor afro-vallecano protagonice una serie, me parecería muy heavy, que simplemente se debata sobre eso, es que no hay debate posible, es por qué, no va a ser, o sea, es lo contrario, es lo que nos tiene que preocupar. El que esto genere debate, que genere debate la serie, me parece bueno, pero que ya va siendo hora de ver que somos un crisol de culturas en esta sociedad. ¿Habéis rodado en País Vasco, en Bilbao? Cuéntame cómo ha sido esto, porque habrá sido muy emocionante para ti. Sí, sí, pues rodar a 15 minutos de mi casa es un lujo asiático. Y además en el barrio de San Francisco, que ha sido tan... se ha puesto el barrio patas arriba, o sea, todo el mundo estaba expectante, todo Bilbo estaba expectante y de hecho estamos esperando a ver cuándo la gente está preguntando. Siempre que me ven me preguntan, oye, pero ¿cuándo se estrena ya Detective Ture? Ha sido muy bonito, muy bonito. Además que es un cast muy completo dentro del País Vasco, o sea, que sois bastantes de allí, ¿verdad? Sí, somos bastantes de allí y luego también, bueno, como en el caso de Malcom, también hay personajes de Madrid o de origen igual guineano, senegalés, que viven en Madrid y se han trasladado a Bilbao durante la serie y bueno, pues ahí también ha habido una convivencia y un descubrir otros rincones, ¿no? Ha sido muy bonito. No sabemos cuándo se estrena porque está ahí todavía por decir, por desvelar, pero bueno, esperamos que sea pronto y que todo el mundo lo pueda disfrutar en abierto, que eso es muy importante ver este tipo de series. Sí, y en abierto es muy guay, es muy guay. Yo también la voy a ver, religiosamente en abierto. Eso, hay que apoyar ahí la televisión pública. Y nada, pues muchas ganas de verlo y mucha suerte con este nuevo proyecto y a topar. Muchas gracias.